Una de las justificaciones que siempre tenía el equipo del Tino cuando perdían era que no estaban en igualdad de condiciones que los del equipo pibe, que no tenían comida, se quejaban de una cosa y otra. Ahora que están con las comodidades, que están con comida y el equipo Tino mientras está en playa baja, sin comida, siguen perdiendo, siguen perdiendo, así que no hay justificación, ya no encuentran la manera. Mira, parece que es cierto como dice el dicho, el mal perdedor siempre encuentra justificación, ahora Natalia ya no sabe qué inventarse ni qué decir porque siguen perdiendo sin estar en las mismas condiciones. El equipo del Pibio ahora está por debajo y está ganando las pruebas, ahora qué justificación van a tener, ya tendrán que enfrentarse ahora en esta última prueba de muerte para ver cuál de los dos equipos, cuál de las dos parejas llegará a la final. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién creen que pueda ganar? ¿Y qué tal les parece que ahora que están prácticamente, digamos, no en igualdad porque incluso el equipo Tino está mejor, sigan perdiendo? Ah, ¿ahora qué se van a inventar? Ya no saben qué pensar.